Buenas a todos y a todas, esto es un oiga y un segundo se preguntarán Eh Rubén, ¿Por qué no estás en Minecraft? Minecraft, la miniatura es en Minecraft Estoy fácil, simplemente me metí acá para hacer el saludo Bueno, ahorita vamos a empezar con Minecraft, si es lo que quieren Ahorita vamos Estamos en el de este, es que vamos a hacer un mundo nuevo, una nueva supervivencia Aunque es la única Es la supervivencia, obviamente Mundo mundito Y vamos a darle A CREAR Bueno, ya entramos, ya estamos en Uuuuh, la caja Bueno, estamos en un bioma de nieve, allá hay En la muerte Bueno, vamos a empezar talando madera Digo, picando madera, obviamente, así se dice Eh, te aseguro todo eso es normal, si dices talando madera Vamos a tal, vamos a picar madera Uff, abajo Voy joya los lagazos Van joya, voy joya No, de seguro este video es lo único que va a tener eso Son, soy yo haciendo estúpidas Cosa que si podemos conseguir lograr, solo que tal vez sea Uh, 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 déjame ver una cosa Oh, ya veo los FPS Vamos a dejarlos en 70 80 Está bien, ya tenemos los FPS bien 80 FPS Creo que es aceptable Si no, pues o le subo o le bajo Dioseta Corre, corre, corre ¿Qué es el diablo? Ahora está en 100 FPS Vamos a ver si con esto me da más ayuda Perro, perro, perro Sí, todavía nuestro amigo Es que acabo de comer Es que mi amigo el cubo Todavía no viene y todavía lo tiene que repasar Nuestro gato Nuestro querrísimo gato Nuestro Mishi Mishi de nuestro corazón Bueno, los voy a dejar en pausa Mientras ya aquí encuentro una mina Uh, después de mucho tiempo Bueno Después de mucho tiempo Lo que se traduce en 5 Un minuto Ya encontré una cueva Ay Mmm Voy a hacer reír Como voy a robar el oro What the fuck Yo basado Estoy basado Basado Ahí chico Voy a tomar agua Listo, ya fui a tomar agua Tenía un poco de sed Espero que la voz Tal vez También se me De paso se me escuche Un poco más ligera Vamos a picar No sé si sabían Pero yo siempre pico 25 de piedra Así me alcanza para espada Pico hacha de pala Y dos hornos Sí Sí, en el pasado me puse a contar Cuánto piedra necesito para todo Pero imagínense Creo que hubiera sido Tener que contar Para Bueno Para Aún nos ha dicho Es horroroso Araña No No Corre, corre La araña Corre La araña Así Cierta No soy Aracnofóbico Jeje No soy Aracnofóbico A ver Vamos a hacer Las herramientas Espada Pico H Pala Los hornos Los hornos Los ponemos hasta acá Sí, pero así empiezo Los monos En el servidor Del Vídeo pasado Así Ahí Así empecé Listo Por el momento Voy a buscar Carbón Y estoy haciendo esto En vivo Imagínense Habría quedado Mejor Si hubiera hecho Una pausa Imagínense Me hubiera quedado Peor Pero no Con casualidad Y este mundo Es nuevo No puse Ninguna semilla Nada Les hubiera matado La semilla Creo que si sale En el video No sé Pin Pum Ay Cobrazón No Bebé Eh Primero enemigo Primero enemigo del día Primero enemigo No No soy Error Crepeafóbico Pero sí Crepeafóbico Sí Soy Crepeafóbico Sí Soy Crepeafóbico Es miedo Irracional A los Crepeafóbicos No Pon Madera Me llamaban El Stone De la Vida Real Llegamos Cinco Minutos Tal vez En el video Ya Tal vez En el video Son cuatro Minutos Pero Mientras Estoy grabando Aquí En la vida Real Ya Son cinco Minutos ¿Usted? Cal Mese Ay Las arañas Hoy en día Nada más No respetan No Aléjate 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 No manches No Está bien grande La mina Dios Mío No No pudo haber sido Un poquito Más pequeña Digo Para no Excederse No Dios Mío Una Hora Una Hora Me tarda En venir De aquí De salir No No Manche No Manche Tremenda La mina 10 de 10 Ahorita Voy a entrar A google Minas Punto Com Y 10 de 10 A esa mina Dios Mío La más Grande Nada Tiene Que dicen Me entierro En la tierra Me entierro En la tierra Respuesta No Respuesta A Sí Respuesta B No Respuesta C A lo que tú quieras Respuesta De mata La abeja Respuesta E Eh Que pasó Cocina La cabina Respuesta F Busca Otra Oveja Diosito Mírame Los ojos Dime Para que no me mate Ay Pensé que no no ve La cabuna Otra picada Se me cae en el brazo Bueno Vamos a pausar Primer esqueleto Del Ya me voy Porque aquí Violan